hola y tecnológicos bienvenidos a su canal busitec hoy les traigo la revisión de este dispositivo el joven go soporte esto sirve para soportar nuestro móvil o nuestra tableta vale sirve para las dos cosas pero con seguimiento facial así que pues vamos a hacer con primero el unboxing y luego la revisión pues nada mira aquí tenemos viene con una cajita pues me ha llegado la caja muy bien me ha gustado el modelo que he visto en las fotos ahora lo voy a tener que ver pues personalmente y les voy a ir comentando qué tal qué tal el acabado y todo eso pues aquí nos trae lo que sería el manual y pues trae también en español así que la manera de cómo instalar y todo eso no y eso es lo que trae y luego aquí tenemos ya el dispositivo joven go soporte así que mira aquí estará la marca es una marca china pero pues si viene con marca por lo menos quiere decir que puede ser un dispositivo que vale la pena no a simple vista se ve bien al tacto también está la verdad que muy bien y pues el peso está un poco también pesadito trae este cable tipo c para poder nosotros cargarlo así que pues está muy bien no no traemos nada por ahí el soporte de peso es de 480 gramos y el peso del producto es de 300 gramos esto es para que pues si pongamos un móvil o la tablet no se vaya a caer abajo no entonces pues tiene un poco pesado para eso la rotación de 360 grados pues la verdad que está bien y de 30 grados no hacia arriba y hacia abajo no pues trae esta especie de tuerca aquí atrás que nos sirve para ajustar el móvil o la tablet así que pues la verdad que hace su trabajo está muy bien eso me ha gustado porque el móvil no se te va a caer eso sí tenlo por seguro que está bien asegurado aquí el móvil y nada tendríamos que salir a probarlo ya en la calle no a ver qué tal qué pasa o cómo funciona realmente en los vídeos no porque para eso pues adquirido este equipo y quería mostrarle a ustedes y vamos a ver los resultados qué tal qué tal este dispositivo no aquí atrás pues viene contramarcado y todo eso y pues a simple vista como les digo tiene pues buena pinta buena pinta ok aquí atrás tiene para cargarlo viene con un cablecito no para cargar aquí ahí está el símbolo de carga pues trae la el nuevo cable que es no los últimos el tipo c así que pues bien por ese lado ahora sí pasemos a la grabación bueno y ni y 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